Hola, ¿qué tal? El saludo hoy desde la ciudad de Milton, a unos 40 kilómetros del downtown de Toronto. Aquí queda ubicado el velódromo de Cisco, en donde me encuentro justamente. Escenario que será sede de las pruebas del ciclismo en pista, una disciplina en la cual Colombia tiene sembradas esperanzas doradas sin ninguna duda. Y ello ratificando que durante la última temporada, nuestros ciclistas pisteros han tenido grandes actuaciones en el ámbito internacional, bien sea en Copas Mundo y en campeonatos mundiales. Este es un escenario de 250 metros, la misma pista del velódromo Alcides Nieto Patiño, completamente apto para homologar récords y marcas internacionales por parte de la Unión Ciclística Internacional. Es un escenario muy nuevo, tal vez el velódromo más nuevo del mundo. Fue construido el pasado mes de septiembre del año 2014 y su inauguración se llevó a cabo en enero del 2015 con el campeonato clasificatorio a estos Juegos Panamericanos. Este velódromo es considerado uno de los mejores del planeta porque permite conservar la velocidad de los ciclistas, ya que está totalmente cerrado y el viento no interfiere para nada en las aspiraciones de romper récords mundiales. Colombia tiene muchas ilusiones en este deporte del ciclismo. Fabián Puerta, Fernando Gaviria y Juliana Gaviria parten como opcionados a estar en el podio. México, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y Canadá serán los rivales del equipo nacional que espera mejorar lo hecho hace cuatro años en Guadalajara. Aquí las impresiones del equipo nacional que se prepara para continuar en estos Juegos Panamericanos. Bueno, a ver, lo más importante es que todos estamos muy bien de salud, con ganas de que llegue, como usted dice, la hora cero, arrancar y podernos emplear a fondo e intentar ganar esa medalla de oro que todos ansiamos. Profe, a Colombia ya lo miran como uno de los favoritos, más que en otras ocasiones, por lo que han hecho ustedes en Copas del Mundo recientemente. ¿Sienten esa responsabilidad un poco de ser ya favoritos de primera plana? Yo creo que responsabilidad siempre ha habido así cuando no teníamos el nivel que tenemos ahora. Yo creo que cada vez que se sale a competir hay cierta responsabilidad con la gente que está alrededor de uno, pero una mayor responsabilidad con nosotros mismos de hacer las cosas bien, porque para eso nos esforzamos y trabajamos día a día. O sea, que la verdad es intentar ponerle el mayor grado de responsabilidad, pero disfrutar al máximo las competencias, porque al fin y al cabo esto es deporte. Profe, en la parte que usted le compete, la parte de fondo y semifondo, ¿cómo viene el equipo colombiano? Bueno, bueno, venimos bien, el equipo está bien preparado, no se pudo entrenar pues con tanto tiempo como que se quisiera, pues porque los deportistas tienen muchos compromisos con su equipo, compromisos profesionales, lo cual le impiden también dedicarse 100% a preparar este evento, pero como te digo antes, vienen bien de salud, yo creo que todos son corredores ya con cierta experiencia a nivel internacional y yo creo que vamos a salir a luchar por el oro. Las competencias del ciclismo de pista estarán iniciando el día de mañana, pruebas como la velocidad, la persecución y el ómnium son firmes para que Colombia sueñe en disputar una presea dorada. Justamente el equipo nacional, aparte de lo que se observa aquí en el ciclismo, viene realizando buenas actuaciones en diversos deportes y aquí presentamos un balance de lo que ha sido la jornada de Colombia en las últimas horas, Toronto 2015. Bueno, la verdad es que el balance digamos que es positivo, la delegación colombiana está en muy buenas condiciones dentro de la villa deportiva, muy buena la organización aquí en estos juegos en Toronto, pero la verdad es que ha sido un poco complejo por la distancia de los escenarios deportivos, son de una hora, hora y media y hasta dos horas los desplazamientos desde la villa a los escenarios y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces es muy desgastante para los deportistas y para la misma delegación como tal por el tiempo que hay que permanecer en los escenarios. En cuanto a los resultados deportivos, pues digamos que Colombia va por buen camino, algunas medallas que nos han caído como el caso de la de Mariana Pajón, pero bueno, son situaciones que en el deporte se pueden presentar y que de una u otra forma hacen parte del proceso de estos deportistas que se están apuntando a Juegos Olímpicos Río 2016. Licenciado, usted va a estar a cargo más bien de la lucha y de la esgrima también, ¿qué disposición de último momento se puede decir o ya está todo coordinado para esos deportes, sobre todo porque tenemos a varios Vallecaucanos en lucha que son importantes? Sí, claro, además de esos deportes del karate, la esgrima me corresponde también la lucha, voy a estar con los tres deportes, en los tres deportes hay expectativas, sobre todo en la lucha con el caso de Jacqueline Rentería, Carolina Castillo, ambas deportistas del Valle del Cauca y en el caso de la esgrima, pues tenemos deportistas destacados como el caso de Saskia Van Erwen y de John Edinson en la espada. Desde el Velódromo Internacional de Milton, me despido por el día de hoy, esperando que mañana podamos tener una buena cosecha de medallas doradas para Colombia y sobre todo aquí, en el inicio del ciclismo de pista y deportes como la lucha olímpica, en las cuales también se siembran ilusiones de campeonatos para nuestros deportistas. CTP Noticias más internacional. Desde la ciudad de Toronto, Canadá, me despido en este informe para CTP Noticias, información que el mundo, el Valle, Colombia y Palmira ven. Carlos Andrés Arias.